de mañana Quiero, quiero en este momento con la anuencia de director ejecutivo aquí, Mago Rosa plantearle porque en la char de la maestría de Derecho Constitucional y otro a lo que estoy suscrito, se está tratando el tema del abogado Junior quien se vio envuelto ayer en un incidente de justicia ¿Qué fue lo que sucedió? Él estaba en una audiencia de tránsito se estaba conociendo un incidente que la magistrada lo falló en su contra él egrimió sus razones la magistrada entendió que él cometió un delito de audiencia porque le faltó el respeto y mandó a que lo trancara No, 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 no tengo ese tipo de datos Va a ser un poquito jocoso le estaba en una audiencia de tránsito y chocó con la jueza Exactamente Así mismo fue Según me informa le dio una mala palabra Cuando salió Sí, eso ya hizo especulación Cuando salió la policía que quizá lo que yo puedo cuestionar no se lo llevó de la mejor manera yo pienso que y es pero la jueza no tiene la culpa Pero tenemos la imagen ahí No la tenemos mucha Esa es la imagen ahí para que la coloquemos La pueden pasar Yo digo que no de buena manera porque primero se afecta a tu imagen profesional él tiene Pero se resistió Pero ok se resistió pero él es un abogado que está Está en el ejercicio Todos los días Y ellos se Todos los días Yo veo que están hablando con él y le pidieron que lo acompañara Lo que quería decir Lo que quería decir es que Pero él no se negó ahí tengo entendido No El colegio El colegio de abogados Él iba a caminar y el mayor se le puso de frente Lo que quiero decir es que el colegio de abogados fuimos y nos reunimos ayer inmediatamente con la magistrada Pedimos que nos los entregaran nos los entregaron comenzamos con él y el asunto fue solventado para que no pasaran mayores El asunto está Exacto El asunto está resuelto El colegio intervino en eso de la misma manera que intervino para apoyar a Aguaca Fernández en su situación y básicamente eso solamente fue un malentendido en la audiencia Ahí le están aparentemente pidiendo a él Mira Mira a ver él va a agarrarlo y él lo que le dice que no lo toque No pero están hablando primero están hablando con él Sí pero el tipo va e intenta agarrarlo ¿Qué le cuesta llevarlo decirle camine doctor Y lo ve todos los días Exactamente Vamos Lo que pasa es que nosotros somos una sociedad violenta Exacto Y la policía es un cuerpo que está hecho lleva en sus genes el asunto de la violencia Mira el policía dominicano no tiene fíjate que el policía dominicano no tiene ninguna opción la única opción que tiene es una pistola Pero esos policías también son muy decentes Mira esa cara que lleva él Eso es una cara de vergüenza de impotencia Pero si le están pidiendo Pero que es lo que tú dices que le están pidiendo Si a él le están pidiendo que le acompañe porque fue ordenado por la jueza Creo que él no debió entonces porque se vea hay una resistencia de parte de él Es lo que yo puedo ver Debemos de estar en los zapatos de Junior Pero en la forma que él lo está planteando Él va a ir Él va a ir Lo que pasa es que quieren llevárselo Se está resistiendo Se resiste cuando vienen y no le están asentando Mira, mira, mira Mira, ya, ya Yo repudio Yo repudio en todas sus partes la acción de los policías judiciales Aunque ese es su deber de preservar pero Junior no representaba ningún peligro en ese momento Claro que no Y el hecho de que él decidiera en qué forma iba a ser detenido ciertamente que pone entredicho la parte de la autoridad No podemos permitir que sea violente porque somos parte de este sistema y no vemos la cara a diario Son abogados Bien Y él Y te voy a decir una cosa No iba a pasar a mayores como sucedió Sócrates lo está planteando Sí Yo lo que creo es y se lo he dicho a los propios policías Tienen que tener astucia Ustedes están trabajando con un tipo de profesional No solamente de eso que un tanto conoce derechos Claro Conoce interese ¿Eh? Y tiene interés Pero Aló, buenas Buenas Buenos días, adelante Mira, eh Habla Pacheco Adelante Pacheco El oficial que lo manoseó primero también es bien violento Él y yo tuvimos una discusión Eh Un día al entrar y el otro jovencito más flaco de los dos Oye, o sea que esta gente debe ser educada para tratar con todo tipo de personas Entonces Si había una orden de apretamiento que es lo primero que yo entiendo que debía haber La invocó No, pero fue La invocó No debía decir Miren Tenemos Por favor Acompáñenme a la oficialía donde sea Y de seguro que el colega no iba a poner ningún tipo de resistencia Esa es la forma agresiva con que los militares en este país están acostumbrados a tratar a la población Este es el culto de inflexión que hay ahí Gracias por tu participación Yo difiero Yo difiero de la posición No estamos Pero ese es mi derecho a expresar Pero usted se está expresando Pacheco Yo tengo el mismo derecho que tiene usted a pensar en la forma Yo tengo el mismo derecho a pensar en la forma Vamos a esperar que termine Pacheco, termine Vamos a esperar que termine y tú No te le importes Dame tu mis labios Yo tengo derecho a opinar Igual, pero igual que yo Pero déjame que termine y luego tú le respondes Porque si tú le quieras quiero meter la cuchara, viejo Pero diga lo que va a decir Pacheco Diga lo que va a decir Que usted no tiene más derecho que yo y yo más que usted Diga lo que usted va a decir Déjame concluir No, no, no Esto es comunicación Entonces Yo lo que creo que es esto Hay que respetar El policía si tiene la orden y tiene la autorización No porque lo diga quien lo diga Eso es lo que dice la ley Hermano Entonces nosotros no podemos someternos a cada vez que uno superior o un funcionario Quiere hacer lo que le dé la gana con que esté ciudadano Bien, bien Esta vaina es que acabaron en este país Cuéntelo amigo Gracias Gracias Pacheco Yo dispiero de la posición de respeto Naturalmente la posición de cada quien La de los compañeros acá en el set Como también la de Pacheco Ahora bien Lo que se puede observar en esa imagen Según mi perspectiva porque yo no estaba ahí Es que con él están conversando Con él ya a raíz de una orden de un juez que lo ha mandado a poner bajo prisión ¿Verdad? A él y quisiera que me lo pongan en el principio muchachos Con él están conversando en principio Pero no se justifica que lo empujen Pero déjame terminar la idea Con él están conversando Con él están conversando Con un esposo Con un esposo Por favor Le quiere poner un esposo Pero déjenme hablar Pero que señores Miren, miren, miren Ese es un protocolo incorrecto Miren lo que ustedes hacen Miren lo que ustedes hacen Cuando tú estabas expresando tu punto de vista Yo no te ataqué No pierdas tiempo y hable con tu punto Pero precisamente Pero expónlo Permítame exponer Pero expónlo Yo te entendí ya lo que tú querías decir No, no, no Olvídense de eso porque así no se puede hacer Ok, ok No puede hacer comunicación Miren, miren lo que pasó Miren lo que pasó durante Durante el trayecto Que es diferente a la de ustedes entonces ¿Para qué estamos Durante el trayecto en que llevaban a Junio? ¿Para qué entonces? Durante el trayecto en que llevaban a Junio hacia 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 el el cuartelito que queda ahí abajo Él le dijo varias veces a los policías Pero suélteme No me empuje Pero yo estoy aquí todos los días Él pudo irse caminando Con el audio Se lo dijo Pero suélteme ¿Para qué sino de camarógrafo? Pero claro No, no, no Con eso 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 Yo no estoy de acuerdo Ahora bien A mí me pasó Eso En la vega No se merece Un trato De cierta forma De cierta forma Ellos están Son lo que lo que están realmente establecidos por la constitución para ordenar el arresto de una persona Pero nadie está diciendo que no Lo que estamos cuestionando es la flexibilidad Pero no podemos nosotros tampoco satanizar a esos policías Nadie lo está satanizando Porque Se excedieron Profesionales No profesionales No delincuentes Los delincuentes que ellos transitan a diario cuando van a conocerle sus audiencias tienen un protocolo Pero en el caso del protocolo Y eso no es común ¿Qué tiempo teníamos que no veíamos eso? Nunca lo habíamos visto aquí en el Unicuente Tenemos una llamada A las buenas Adelante Adelante No hay audio Por favor Que no se oye Fran, si quiero oír bien Así que no defiendan Lo indefendible Yo defiendo lo que yo creo Yo defiendo lo que yo creo Y lo que estoy viendo ahí es el contexto Yo no estoy diciendo que uno ni otro tiene razón Estoy viendo el contexto En función de lo que yo veo Esa es mi opinión Pues Junior tiene nuestro respaldo Aunque no es la parte Porque lo que se da en el debate de un tribunal es muy probable que la juez se sintiera atacada e irrespetada En esa parte nosotros tenemos que guardar Pero tú supiste que fue lo que supuestamente le evoció Hay una distancia Entonces Entonces cuando esto sucede sabemos también que el abogado tiene que tener comedimiento Que cuando una juez da algo una decisión tú tienes la opción de oposición y de todo Muy bonito Sí, buenas Gracias Quiero decirle algo Adelante Dígame A Francis y a Sócrates Muchísimas gracias que para ustedes dos está el centro comunal del Ensanche Duarte Ah, qué bueno Terminado pero le faltan los hierros Así que ayúdenme porque nos lo van a entregar sin los hierros Y tú sabes cómo está el opillo Entonces nos abuelen No, no Tenemos que preservar la inversión A nosotros a solucionar eso Muchísimas gracias Gracias El panel está muy bonito pero ya ya lo dañaste Ok Agradecemos la oportunidad de poder ser útil Muchas gracias por su llamada Muchas gracias por su llamada Yo tengo una cabeza propia y un cerebro que funciona de manera independiente No, pero yo tengo que responder Vamos a ir al WhatsApp Como se merece De la manera que ellos intentan agredir De esa manera yo les respondo con altura Vamos al WhatsApp Pero no estáis tranquilos Sócrates Que no Déjalo que él quiere Déjalo que él quiere responderlo todo Eso es mi deseo responder Si ella me ataca yo también le respondo Eso no es ataque Claro Lo daño Hay unos comentarios sobre lo que estábamos hablando Del tema haitiano Me dice Buenos días Yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a los inmigrantes No, para nada Pero a Yerlian que se los lleve para su casa a todos y lo mantenga Él Apuesto que se tiene una familia en Estados Unidos Luis Lionel dice Buenos días Díganle a Yerlian que se lleve 20 haitianos para su casa Ricardo Tejada En relación a la pregunta del día Recordamos la pregunta del día ¿Está usted de acuerdo con el voto automatizado? Dice él El problema es que aquí manipulan todo Estoy de acuerdo con la modernidad No con el fraude Especialmente los medios de comunicación que hay mucha gente manipulando No estamos preparados todavía No estoy de acuerdo Dice León El Ricardo Esther Vargas dice Totalmente de acuerdo Debemos ser humanitarios solidarios sensibles ante los necesitados Así Dios lo quiere y nos los pide Pero su misma palabra nos dice que debemos regirnos por las leyes del hombre Sin documentación nadie puede estar en un país Ayudémonos Pero bajo las leyes Pues un bien no puede traer un mal Eso es correcto Ah pues entonces no podemos traerlo a todos Vengan todos Claro que entren con su papel Ah pero esto es una promoción de Yanira Vuelala Vuelala Entonces Vuelala No, no, no Sigue, sigue No, no, no Es un mensaje Un mensaje Hay que apoyar al emprendedorismo Mensaje Es Ramón Flores desde Vista al Valle dice El problema de Haití y los hermanos haitianos se ha agudizado más por la culpa de los mismos políticos y funcionarios haitianos y aquí tenemos más haitianos ilegales por la irresponsabilidad de de estos gobiernos nuestros al mantener una frontera imaginaria en el 2011 le llegó a Haití unos 10 mil millones de dólares y tanto dinero no se ha visto las grandes cosas que hicieron el más responsable de la situación haitiana en RD es el mismo gobierno bueno William Ureña dice buenos días la verdad su programa me encanta los temas que tratan son muy interesantes pero la verdad que las opiniones de Jerjang son encerradas son muy encerradas solo busca la contra busca la contra a todos que son diferentes en todo lo que tengo mirando el programa nunca he estado de acuerdo con ustedes pero mucho menos con nosotros los televidentes al contrario insulta y no deja hablar a nadie el que ha recibido insulto a ti soy yo el que ha recibido a William a William Ureña y el que ha recibido insulto aquí he sido yo solamente por hacer ejercicio vamos a seguir vamos a dejar ese resentido que hablo porque la gente lo que sabe es insultar y no debatir Francisco García bueno los policías de este país no tienen ninguna clase de educación son bestias cubanas así que somos María Paulino dice Yaryan estudie geografía en cuanto a migración usted no puede comparar a USA con RD USA tiene 9 mil 9 millones ni yo sé me voy a tocar estudiar kilómetros cuadrados de tierra y 469 mil 496 kilómetros cuadrados de agua en cambio RD tiene 48 mil 440 y aquí el tamaño el tamaño tenemos llamada lo que terminamos eso de geografía tenemos llamada adelante buenos días adelante buenos días aló adelante adelante buenos días escuchamos si en torno a la salud del abogado yo veo que todo el mundo y la ciudad está de acuerdo con todos los abogados con Sócrates y toda la opinión ha sido única solamente el que tiene la camiseta blanca es el único que está en contra yo tengo que estar a favor entonces no no yo tengo que estar a favor entonces porque usted quiera que yo esté a favor yo tengo que estar a favor de lo que piensa la mayoría o sea yo tengo que yo tengo que irme con la mayoría en torno a lo de los haitianos los haitianos solamente están en una pequeña parte concentrada en la Florida en Miami en la ciudad de Nueva York hay muy poca haitianos solamente en la Florida pero en la ciudad de Nueva York hay muchos dominicanos el porcentaje no va a ser nunca igual hermano pasen buen día gracias por tu participación muy amable muy amable muy amable y cuál es el aporte que le hace porque tú hablaste ahorita del grado de delincuencia delincuencia en Estados Unidos bueno vámonos a la pausa mis amigos regresamos en breve hay más contenido del programa no se vayan miren cuando yo no se vayan a la ciudad de Nueva York no se vayan a la ciudad de Nueva York no se vayan a la ciudad de Nueva York